Si va a llover, vístete ligero, tápate bien, es el clima de hoy, aclimátate. Ay, muchas gracias. Muy buenos días, mi negrito, para ti y para todas las personas. En este jueves y el día de ayer se estuvieron presentando fuertes chubascos en la Ciudad de México. Sin embargo, hoy no hay probabilidad de lluvia, sí seguirán las bajas temperaturas. Y es que este frente frío número 10 de la temporada ha dejado estas bajas de temperatura, probabilidad de caída de nieve y agua nieve en gran parte del país. Aquí estamos viendo las temperaturas más bajas que se estuvieron registrando, inclusive hasta menos 16 grados en la Rosilla, Durango, menos 16, en Peñita, Chihuahua, menos 15 grados, en Concepción del Oro, en Zacatecas, menos 13 grados. Así también como en Coahuila y Nuevo León, menos 11 grados. Este frente frío estuvo muy fuerte. Pero bueno, este frente frío número 10, le tengo buenas noticias, y es que abandonará ya el territorio por el Mar Caribe. Su masa de aire polar mantendrá temperaturas todavía muy frías en casi todo el país, pero poco a poco se irá recuperando la temperatura en los próximos días, gracias al cielo soleado. Así que es por ello que para el día de hoy, aquí en la Ciudad de México, esperamos que poco a poco nuestro cielo comience a despejarse, llegando el termómetro hasta reportar 19 grados. Así que por la mañana sí estará fresco la temperatura, pero ya se va a recuperar el termómetro. Mismas condiciones para mañana viernes, un cielo soleado, despejado, excelentes condiciones. Amanecemos con temperaturas frescas, pero ya el termómetro se recuperará y tendremos un excelente fin de semana. Así que ya lo sabe, continúe enviándonos sus fotos de todas las partes del país para que las pasemos. Si está con frío, cómo se la está pasando, recuerde usar el hashtag con este frío y ponga cómo se la está pasando. Y ahora sí nos vamos al camioncito. ¡Gracias!